Otra cosa que a mí me mola de la parte de HTML5 es el WebStorage. WebStorage no es más que un almacén para guardar datos. Viene, por así decirlo, viene a mejorar todo el sistema de cookies. Todo el mundo conocemos las cookies. Y últimamente, de hecho, por tema legal, estaréis viendo que en la gran mayoría de las páginas que estáis visitando, desde hace unas semanas para acá, todas aquellas páginas que hagan uso de cookies, os aparece un mensajito diciendo que si aceptáis esas cookies, ¿no? Pues bueno, esta parte del WebStorage viene a mejorar todo el sistema de cookies. Creo que tiene algunas carencias. ¿Qué carencia tienen las cookies? Pues lo vamos a ver. Esos dos puntitos que tenéis ahí al final. Por un lado, las cookies podrían arrastrarse, cookies de una página podrían arrastrarse a otra. De manera que se pueden interceptar y usar credenciales si es lo que en este caso se está guardando en las cookies, aunque no se debería. Pero si, por ejemplo, se almacenan credenciales en una cookie, aunque estén encriptadas, se podrían interceptar por otra página y utilizarlas para alogarse en otro sistema. Simplemente para obtener esos datos y hacer algo con ellos, ¿vale? Eso es un punto bastante negro en tema de seguridad. Y otro, aparte de punto negro en seguridad, también es un punto negro a la hora, por así decirlo, de consumo de ancho de banda. Y es que las cookies se envían en todas y cada una de las peticiones que nuestra web hace al servidor. Siempre están continuamente viajando, de un lado para otro. Y yo creo que esto no debería ser así. Por eso mismo, se puede interceptar y se puede hacer algo con ellas. Y por otro lado, estamos consumiendo ancho de banda, ¿vale? Porque las cookies, por lo general, si se encriptan, pues son bastante pesadas. Son textos, un chorrón de letras bastante gordote. Con lo cual, si lo podemos ahorrar, mejor. Ahora, ¿cuál es la propuesta de este TML5 para solventar todas estas cosas negativas que tienen las cookies? Pues web storage. Que no es ni más ni menos que un almacén. Y almacena un mapa, un mapa cualquiera, como podéis ver en cualquier lenguaje. Todos los lenguajes suelen tener mapas que son pares key value. Un hash map, como puede tener Java, por ejemplo, de toda la vida. Cosa interesante de strings. Tanto el key como el value son strings. ¿No puedo almacenar otra cosa? ¿No puedo almacenar un JSON? ¿No puedo almacenar números? Sí, sí que puedes. Siempre y cuando lo conviertas a string. Y a la vuelta, cuando lo recuperes, lo conviertas de vuelta, ¿vale? Tienes que estar continuamente serializando y deserializando ese dato que estamos guardando en el web storage. Simplemente teniendo eso en cuenta, podemos guardar cualquier tipo de dato. ¿Cómo funciona? Pues funciona tal que así. ¿Os puede parecer un poco feo? A mí al menos me lo parece. Este type of the storage. A mí eso me patina un poco, ¿vale? ¿Por qué me patina? Porque acabamos de ver la parte de geolocalización que me parece muy correcta. Hay un objeto navigator del cual cuelga una API en un atributo que se llama geolocation. ¿Por qué aquí no tenemos un navigator.storage? Pues sinceramente no lo sé. Yo tengo la teoría de que HTML5 a día de hoy, aun siendo una recomendación de la W3C, todavía no es un estándar. Porque HTML5 a día de hoy no es un estándar. Pero sí llega ya a la nomenclatura o a la calidad de recomendación, ¿vale? Hace unas pocas de semanas, 4 o 5 semanas, que la W3C ya dijo que era una recomendación. Es decir, que todo el mundo ya use HTML5 y no se use 4. Aún así, pues hay cositas que se nota que son todavía temporales. Y yo creo que esta es una de ellas, ¿vale? En algún momento este typeof.storage quizá sea algo más elegante como un navigator.storage o similar. Pero yo creo que tiene más sentido que vaya colgando de un objeto y no que se haga un typeof de esta forma. Pero bueno, por ahora se usa así y nada, hay que respetarlo, ¿vale? Lo que hacemos es exactamente igual que hacemos con la parte de geolocalización, ¿vale? Lo ideal es preguntar primero al navegador si lo soporta. Y se hace de esta forma. Con un typeof de storage, si nos devuelve cualquier tipo de dato que sea distinto de indefinido, esto en JavaScript se hace así, los objetos que son nulos son nulos y los indefinidos son indefinidos. Si storage no está soportado en el navegador, no sería nulo sino indefinido. Por eso se compara contra indefinido y no contra nulo. Por tanto, si ese typeof del storage, ese tipo del objeto, nos da distinto de indefinido, nuestro navegador soporta local storage. En caso de que no, de que ese if resuelva como false, pues caerá en el segundo caso. Una vez que esto nos devuelve true, que nuestro navegador soporta web storage, pues que queremos establecer un objeto en nuestro web storage, pues se hace de esta forma, ¿vale? LocalStorage.setItem. Lo primero que pasamos es el key y lo segundo el valor. Estáis viendo en este caso que estamos almacenando un número 10, que es pues un número, no es un texto. Ya habíamos dicho que tenía que ser texto. No os preocupéis porque cuando se haga este setItem, automáticamente esto lo va a convertir a texto. No lo tenemos que hacer nosotros, sino que lo va a hacer de manera automática el navegador. ¿Qué queremos recuperar? El valor asociado a este key, a este page size, pues haríamos localStorage.getItem. Que sepáis que funciona así. Con setItem establece un elemento en el almacén y con getItem lo recupera. Obviamente solo en el set estamos pasando un valor. En el get último lo único que sería recuperarlo. Esto es un getter y un setter de toda la vida. No tiene misterio ninguno. Si hemos dicho que esto, esta funcionalidad se llama web storage, ¿por qué? Luego estamos utilizando ahí un localStorage, ¿vale? Este objeto localStorage. ¿De dónde sale? Pues bueno, webStorage realmente nos da, digámoslo así, dos propuestas. Dependiendo de la funcionalidad que queramos hacer, en este caso para almacenar datos, y del tiempo que queramos almacenar esos datos, nos ofrece dos soluciones. Una es localStorage, la otra es sessionStorage, que lo vemos a continuación. Trabajan igual, en el sentido de establecer un ítem y recogerlo. Exactamente igual. setItem para establecer, getItem para obtener. Solo que uno va a ser localStorage y el otro session. ¿Cuál es la diferencia? La que veis aquí. En el caso de localStorage, no hay un tiempo de expiración. El dato se almacena y perdura en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nosotros podríamos cerrar perfectamente el navegador, abrirlo dentro de una semana, y nuestra web podría tener acceso a ese ítem, a esa key que se ha almacenado en ese almacén para esa página, para esa aplicación. Sin problemas. No hay una fecha de expiración. ¿Podríamos borrarlo? Sí, borrando los datos del navegador. Los datos temporales, la zona de cookies, todas esas casillas que nos ofrece el navegador, pues hay una de ellas, que borrando los datos de internet, si las seleccionamos, podríamos ventilarnos el diccionario de esta aplicación, este localStorage. Por su parte, el sessionStorage es un almacén, de hecho es un almacén idéntico que el localStorage. La única diferencia es que no serviría para almacenar datos en sesión. En el momento en el que se cierre la sesión, ya cerramos la pestaña o cerramos el navegador, el dato que hayamos guardado se pierde. ¿Para qué tiene sentido? Pues para eso, para guardar datos de sesión. En este ejemplito que tenemos aquí, por ejemplo, lo que hacemos es, conforme vamos navegando a una página distinta de nuestra aplicación web, va aumentando, hay un contador de páginas que se han navegado y va a ir incrementando ese contador. A lo mejor en algún punto interesa guardarlo, almacenarlo. ¿Pero qué interesa? ¿Que esto perdure en el tiempo? No, no interesa. Me interesa saber que hoy he navegado tres veces, mañana voy a navegar ocho, y dentro de una semana voy a navegar cuatrocientas. Eso es lo que me interesa, saber a nivel de sesión, pues ciertos datos. En este caso es un contador de páginas navegadas, pero podría ser cualquier cosa que interese guardar a nivel de sesión y no de manera atemporal. Por contra, queremos que perdure en el tiempo, utilizaríamos local storage. La forma de trabajar con ellos, exactamente igual. Este if, type of storage, porque tanto el local storage como el session, storage cuelgan de este objeto. Por lo cual, si este storage devuelve distinto de indefinido, estaría disponible, tanto el session como el local storage, ambos casos. Gracias. Gracias.